Con una pérdida total y movilización de los cuerpos de auxilio, una ferretería ubicada sobre la avenida Almazán en la colonia Lomas de Anahuac sufrió un terrible incendio que apenas se pudo controlar poco antes del mediodía. De acuerdo a la versión de los propietarios del inmueble, esperan que las investigaciones revelen que el incendio fue provocado de manera intencional, ya que unos días antes habían recibido una serie de amenazas que no reportaron. A raíz del incendio, seis familias tuvieron que ser evacuadas, ya que corrían el riesgo por la cercanía de sus domicilios con la ferretería.